Temiendo que le hagan lo mismo que ella le hizo a Geraldine Bazán, Irina Baeva se regresa a México para cuidar a su hombre. Te contamos todos los detalles el día de hoy en tu espacio favorito Famous Close Up. Amigos, el pasado 20 de septiembre Irina Baeva emprendió un viaje hacia los Estados Unidos con ganas de seguir preparándose en el inglés, en la actuación e incluso ella dijo a la revista Hola en Español que este viaje duraría al menos seis meses. Incluso también por ciertos rumores nos enteramos que el chequecito en blanco quien estaba pagando todas estas cuentas como siempre era Gabriel Soto. También surgieron ciertos tipos de rumores donde decían pues Irina Baeva no estaba muy segura de dejar a Gabriel Soto solito dado que ya sabemos que este hombre es medio picarón y si comenzó una relación estando casado con ella evidentemente la podía dejar en cualquier momento por otra mujer. Resulta y acontece que Irina Baeva pues este viajecito de seis meses no le duró ni un mes porque ya la tenemos de regreso en México y es que hay fuertes comentarios que le llegaron a oídos de ella de que Gabriel Soto pues podría estar teniendo cierto gusto cierta suspicacia por la nueva protagonista de si te acuerdas de mí este proyecto artístico que empezó en el pasado agosto su rodaje y por supuesto que tendría toda la atención de Gabriel Soto y lo contundente en este asunto mis amores es que la protagonista es una mujer bastante guapa mexicana y pues muy diferente a Irina Baeva esta mujer con la que están poniendo de novio o mejor dicho con una relación clandestina Gabriel Soto se trataría nada más y nada menos de Fátima Molina incluso los comentarios son tan fuertes y estos rumores están creciendo tantos pues que Irina Baeva lo primero que hizo fue tomar un vuelo hacia México y aparentemente Gabriel Soto estaría tan cautivado y metido en su proyecto de trabajo que ni siquiera le dio tiempo de ir al aeropuerto a recoger a su amada Irina Baeva ¿Qué opinan ustedes acerca de todo esto? Por supuesto que es muy probable que Irina Baeva se sienta bastante insegura acerca de esta situación dado que justamente la relación con ella y Soto comenzaría de la misma forma cuando comenzaron a rodar un proyecto y luego le dieron la cara a Geraldine Bazan para Irina Baeva no fue suficiente ni Sara Jessica Parker ni cambiar de look ni mucho menos las grandes calles de Nueva York ella en definitiva no podía dejarle su chequecito en blanco y todas las comodidades de millonaria que le da Gabriel Soto en México a otra recién llegada como lo sería Fátima Molina en los últimos días también nos enteramos que Gabriel Soto estaría bastante preocupado y quizás hasta celoso de Geraldine Bazan y su nuevo amor ¿Será que Irina Baeva también se siente un poco insegura de que Gabriel Soto quizás tenga otros sentimientos más por su ex esposa Geraldine Bazan y que verla con otro hombre pues aflore ese fuego que hubo en algún momento y regreses nuevamente a la lucha por recuperar a su ex esposa Geraldine Bazan y sus dos hermosas hijas definitivamente no sabemos qué estará pasando por la cabecita de Irina Baeva pero lo que sí estamos bastante seguros es que en la vida hay un karma y es muy probable que a Irina Baeva le llegue este karma actualmente Irina Baeva no tendría ninguna excusa de regresar a México dado que en este país pues no encuentra ninguna oportunidad de trabajo ya que la mayoría de las televisoras la vetaron luego del escándalo que hubo con Geraldine Bazan y Gabriel Soto realmente nadie quiere trabajar con ella y por parte de los mismos mexicanos constantemente le están colocando comentarios al respecto de que por favor se largue de México lo más antes posible porque realmente no le quieren ver la cara a esta mujer incluso los comentarios son tantos y todos los días que Irina Baeva tiene restringidas toda esta parte es decir si ustedes quieren ir a hacer un comentario en alguno de los posts de Irina Baeva pues primero tendría que pasar esto por un filtro y si la rusa lo acepta tu comentario será publicado de lo contrario simplemente te bloquean que opinan ustedes acerca de todo esto los quiero leer aquí en los comentarios y nos vemos en la próxima de Famous Glows Up